Hola chicos, hoy les traigo un video muy cortito que creo que puede ser muy útil para todos aquellos que tienen el problema del bloqueo de la PC o de su notebook debido a la tecnología de cifrado de Windows en los discos rígidos que se llama BitLocker A mi hermana hace unos días por su cumple le regalaron una notebook de nuevo que viene con el sistema operativo Windows 10 En la configuración, Windows le pide que se registre con una cuenta de Microsoft Ella coloca su cuenta de mail, que es la de Gmail, por una clave y listo Hasta ahí todo bien y sin problemas Al otro día Windows le pide descargar el Windows 11 y ella acepta el upgrade Hasta ahí nunca salió ningún cartel de BitLocker y ni siquiera ella sabía que era eso Después de unos 3 días de usar el Windows 11 con normalidad se ve que ocurrió una actualización y cuando abres un notebook le sale esta pantalla Recuperación de BitLocker y acá nos pide, aunque no lo diga, que pongamos una clave de 48 números que claramente nosotros no pusimos Cuando buscamos en videos de YouTube nos van a dar más de mil formas para poder solucionarlo Pero todos esos videos no me dieron ninguna solución La única solución, claro está, es encontrar la clave Y la manera más sencilla es ir a Google, escribimos Microsoft Account Entramos y nos pide nuestro mail Y acá nos puede pedir nuestra contraseña o un código de un solo uso de 7 números que nos va a enviar a nuestra cuenta de email Ponemos el código y listo, ya podemos entrar a nuestra cuenta de Microsoft Ahora nos van a salir todas las PC o notebook que tenemos registradas Vamos al equipo que tenemos el problema de BitLocker y apretamos en donde dice ver detalles Una vez dentro ya nos va a salir una ventana que dice BitLocker Data Protection Y si le damos clic a gestionar claves de recuperación ya nos sale el número de 48 cifras que es la clave de BitLocker Pero claro, hasta acá sería todo genial y no sería ningún problema Pero fíjense lo que me pasó cuando yo apreté el link de gestionar clave de recuperación Prueba con una URL diferente Me salía una y otra vez esta pantalla Probé de todo, hice todos los experimentos que me decían los videos de YouTube Pero nada, incluso entrando por DOS no podía entrar al disco Solo me dejaba poner lo que nunca nadie quiere escribir en una PC Format C dos puntos La explicación de esto es que Microsoft no registra las cuentas que no sean ni de iLook ni de Lite Sin embargo nos permitió crear la cuenta con Gmail Es por eso que en todos los videos de YouTube nos dicen que lamentablemente tenemos que formatear nuestro equipo Pero eso tampoco es cierto Porque yo pude encontrar la solución Y esta vez creeme que va en serio Lo único que tenemos que hacer es entrar al link que les dejo en la descripción Ponen el mail que usaron para su cuenta de Microsoft Ya sea Gmail o cualquier otro Le ponen la clave o el código de un solo uso que le mandan a su mail Y listo, se le va a abrir una pantalla en donde figura El ID de recuperación que le salía en la pantalla de BitLocker Con la clave de 48 números Ponen ese código en la pantalla de recuperación de BitLocker Y chao problemas Después de hacer esto y comerse todo este agarrón Cuando vayan a su cuenta de Microsoft con su email de siempre Ya van a poder ver la clave de 48 números como yo les mostré en el video Para desactivar el BitLocker lo único que hacen es botón derecho del mouse Sobre la unidad C o la unidad que sea Y ahí le ponen desactivar BitLocker Obviamente yo ya lo tengo desactivado Si les sirvió este video o les pareció útil Cópense siempre que puedan Aprieten el botón de gracias Y colaboran con 20 pesos argentinos para apoyar al canal Ya que haciendo eso me ayudan un montonazo Y eso fue todo por ahí amigos Dejen su comentario por acá abajo Dejen su like si les gustó el video Y si aún no lo han hecho suscríbanse a este humilde canal Llamado el extraño mundo de Cuaco Adiós